Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Acerca de este producto ahorra en costes de tinta, hasta un 90% de ahorro, incluye el equivalente a 88 cartuchos de tinta costes de impresión ultra bajos, imprime hasta 4.500 páginas en negro, y 7.500 en color imprime sin cartuchos, depósito frontal para recargas sencillas y seguras mediante las botellas de tinta mejoradas con actividad, imprime día wifi y desde dispositivos móviles 3 en 1, impresión, copia y escaneado. Este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web comprarmejorestop.com para que veas las últimas novedades en distintas categorías.